Bueno, buenas tardes. Ya para la penúltima conferencia vamos a hablar un poco de lo que es Debian Nicaragua como comunidad y cómo se logró hacer este evento que está acá mundialmente, DevConf, y cómo se llevó a Nicaragua. En un inicio en Nicaragua se crearon primeros grupos de usuarios de Linux en el inicio de los años 2000, pero estos no fueron muy activos y murieron, por decirlo así. También se crea una de software libre, que también fue más una lista de correo que un grupo de usuarios activos que hiciera actividades. Entonces también quedó solo como una lista de correo y casi sin mucha relevancia. Pero entonces se crea el Linux Tour. ¿Linux Tour qué era? Era un esfuerzo de los grupos de usuarios Linux de esa época, del 2006 en adelante, para llevar el mensaje de Linux en todas las universidades posibles y colegios y instituciones educativas. Entonces se crean los primeros grupos de usuarios de Linux en Nicaragua basados en distribuciones, no en locación como en otros lugares que son grupos de usuarios Linux, que se yo, Managua, grupos de usuarios Linux, etc. Sino en distribuciones y basando, se hicieron más de 20 presentaciones en universidades y colegios en ese año, que ahí ven alguna foto, incluso esta, de aquí mismo. De diversos temas, se hicieron también cineforo, se hizo charla, instalación, etc. Esto fue creciendo poco a poco hasta tener cierta notoriedad en tantos medios nacionales como la prensa, el no diario de aquí, en medios internacionales como Linux Journal y otros medios de fuera. Crecimos tanto, que haciendo eventos, que reunían bastante gente, que incluso hacíamos también conciertos, en esta parte, conciertos. Y hoy también los invito para el concierto que va a ser después de este día, a partir de las 8, creo, en la escuela de danza. Y se hicieron FreeSol, SFD, DIA Debian, DIA del usuario Ubuntu, DIA Fedora, DIA, lo que sea. Era Pizza Bash, también que es un evento casi mensual, que es para reunirnos a hablar de cualquier cosa acompañada con una pizza. Y se logró bastante notoriedad en ese sentido. Y luego vino el primer gran evento internacional que nosotros realizamos acá, en Nicaragua. Como saben, Centroamérica es una región bastante pequeña, que corresponde a 6 países. Y nos fuimos uniendo un poco a poco con las comunidades locales de cada país, para realizar el primer encuentro centroamericano de software libre. Esto fue en Estelí, Nicaragua, en 2009. Si no me equivoco, por esta fecha también, en junio o julio. Se asistieron 95 personas de Centroamérica y de otros países, como Gunnar. Vino a esa ocasión. Y ahí, verdad, se plantearon los objetivos a seguir para la comunidad centroamericana y los temas para trabajar en los siguientes tiempos. De este evento, también se han hecho otros. Este año va a ser en Guatemala, el año pasado fue en Costa Rica, digo, perdón, en Salvador. Y el año anterior a ese, en Costa Rica. Ahí, verdad, se crea la... Como se juntan todos los de Benita, y es una foto representativa de ese encuentro. Y se creó la primera idea de hacer un mini-DevConf. Y esto fue realizado en una ciudad de Panamá en 2010, no me equivoco. Este es el primer grupo de esa ocasión. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero sí fue el primer mini-DevConf en Panamá. Y nosotros dijimos, bueno, si se hace el mini-DevConf en Panamá, ¿por qué no hacer un DevConf mundial, verdad, el grande, acá en Nicaragua? Y se hizo la propuesta. En la propuesta, verdad, para el proceso de DevConf, se creaba una wiki con todos los requerimientos que tiene tu ciudad, que cumple para hacer un DevConf. Entonces, uno prácticamente vende la ciudad y vende la sede. Entonces, las propuestas que estaban eran Managua, Belo Horizonte en Brasil, y Montreal en Canadá. Luego, en la final, quedó Managua versus Belo Horizonte. Yo sé que muchos de Vienita quisieran estar ahorita en Belo Horizonte tomando su Campiriña, pero no se pudo y estamos acá tomando ron. Y se ganó, ¿verdad? Después de eso, la alegría inicial y todo, estábamos muy alegres y muy orgullosos, pero entonces nos dimos cuenta que no era tan sencillo hacer eso. Porque imagínense, tener aquí 200 personas de 33 países del mundo, tenés que revisar los hoteles, las comidas, el internet, que es un problema aquí grande, porque todos los ISPs nos sirven, los auditorios, el transporte, la logística, seguridad, plan de medios, camisetas, equipo de video, patrocinio, reuniones, 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 y moverse, y hacer esto, y hacer lo otro. Es una lista pequeña, ¿verdad? De todo lo que se tuvo que hacer. Pero estamos aquí, ¿verdad? Al final, todo salió mejor de lo que esperábamos, aunque pudo ser mejor, pero para la próxima DevCon 2021 ya sabremos qué hacer. Pero sí, estamos acá y esto va bien por el momento. Enlaces de la comunidad de Debianita para unirse. Está la página oficial de Debian, que está un poco desactualizada. Tenemos que, si saben un poco de publicar contenido, en realidad, porque el diseño ya está hecho, o tal vez solo muchas pequeñas partes. Más que todo, se necesita contenido. Si tienen manos para eso, bienvenido. Sitio hospital del DevCon, y la wiki, donde encontrarán la propuesta de Managua. Si la quieren leer, ahí está esa pequeña dirección. En la comunidad de Debian, bueno, una característica que se olvidó mencionar, era que acá en Nicaragua, todos los grupos de usuarios de Linux, trabajamos bastante juntos. Somos una gran familia. Entonces, por eso es que acá pueden encontrar a gente que usa Fedora a veces, o a gente que usa otras distribuciones dentro, organizando distintos eventos. En realidad, no hay una distinción, más que las bromas que nos damos nosotros, entre nosotros. Pero, en realidad, trabajamos juntos para el bien común del software libre. Y creo que esa sería, en resumidas cuentas, la charla más rápida del DevCon. Y, si tienen dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, pueden escribir a este correo. Y eso sería todo. ¡Gracias! 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 ¿Qué hiciste que no quisieras que no te arrepentís? ¿Y qué no hiciste que quisieras haberlo hecho? Bueno, en realidad, muchas cosas que no hicimos, nos dimos cuenta en el momento que se necesitaban. Entonces, muchas veces, lo que no hicimos es preparar, o estar listos para muchas cosas. En inglés, no estamos listos para muchas cosas que no necesitamos tener en cuenta en el momento. Entonces, si puedes hacer una lista de cosas para hacer, como un gran todo, eso sería útil. Y una cosa que sí hicimos y nos arrepentimos, no lo sé. No sé, ¿Leandro? ¿Puede, tal vez, arrepentirse en este momento? ¿Puede, tal vez, arrepentirse en este momento? Encéndelo. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, creo que para algunas cosas no estamos preparados, habíamos hablado inicialmente de hacer un plan de emergencia, por ejemplo, sin embargo, dijimos que no era necesario, ¿para qué plan de emergencia? No va a pasar nada, todo va a estar bien. Emergency plan for sick people. Y de repente se enfermó algunas personas y entramos en pánico y no sabíamos qué hacer. Eso fue uno de los pequeños detalles. ¿Qué hicimos que no nos hubiera gustado hacer? ¿Hacer la propuesta de hacer la sede aquí? Hubiéramos dejado que Beliricente ganara. No, no, en realidad es... Es una locura hacer el DiveConf, es en realidad algo bien loco, es algo muy estresante, es algo muy, muy, muy cansado. Yo siento que no he dormido en semanas, pero es una locura linda, pues vale la pena. Y creo que va a haber una sesión aquí sobre el DiveConf 14 para las nuevas propuestas y animo a cualquier sede que se anima a presentar propuestas porque es una linda experiencia. Muy, muy linda. Y que se listen para no dormir. ¿Otra pregunta? ¿Otra comentario? Gracias. 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 Gracias.